La onda, tú y yo, tú y yo, en mi habitación Te vamos a hacer el amor, tú y yo, en mi habitación Yo la salvo a buscar y me lo veo Yo la quiero besar y me lo veo Yo la salvo a buscar y me lo veo Yo la quiero besar y me lo veo Oye, oye, ajá Muy sencillo, mucho talento, mucho estudio Que tú haces mejor que nosotros Oye, ajá, ajá, ajá Quieres, quieras, 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 quieras Directamente de la digital music Te habías vendido y la tormenta Si tú no sabes, ¿pa' qué tú inventas? Yo la salvo a buscar y me lo veo Yo la quiero besar y me lo veo Yo la salvo a buscar y me lo veo Yo la quiero besar y me lo veo Dijital music Los mejores que sonidos Y grita el musí La amenaza musical Y también veinte y dos La toma y toma No vuela te hace, no vuela te hace, te hace la señorita Y de hace rato tú, ya no vuelve a la casita No vuela te hace, no vuela te hace, te hace la señorita Y de hace rato tú, ya no vuelve a la casita No vuela te hace señorita, no sabe que tú eres de la calle repantera Mira que tú no te quitas, hasta cuando hijita Y la verdad que tú sientes pa' ver, que te sientas por en la mía como pistola Mira que come, que come, no vuela que no me suene Que tú eres sataná, pa' que no te ilusiones No vuela te hace, no vuela te hace, te hace la señorita Y de hace rato tú, ya no vuelve a la casita No vuela te hace, no vuela te hace, te hace la señorita No vuela te hace, no vuela te hace, 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 Pasando que su neta ya acabó Con la puta y con lo más Abuela, ¿qué pasaría? Si se entera, si se entera Que su neta ya dejó la bojería Abuela, ¿qué pasaría? Si se entera, si se entera Que su neta ya dejó la bojería ¿Cómo es la que hace? ¿Cómo es la que hace? ¿Qué hace la señorita? Y desde hace rato, ya no voy a la casita ¿Cómo es la que hace? ¿Cómo es la que hace? ¿Qué hace la señorita? Y desde hace rato, ya no voy a la casita Esto está muy fuerte, papá David 22, ese richard Las dos metros más Simplemente, la mía tiene que andar con mucho cuidado De que tu abuela se entera de tantas cosas Aquí todo está bien llamado Abuela, ¿qué pasaría? Si se entera, si se entera Que su neta ya dejó la bojería Abuela, ¿qué pasaría? Si se entera, si se entera Que su neta ya dejó la bojería Y grita...